...que ha preparado la Comisión de Salud para la Ley del Deporte. Freddy Alarcón, asambleísta por Sucumbíos, en el uso de la palabra. ...diferentes medios digitales y, como no, a la dirigencia deportiva, especialmente de mi provincia de Sucumbíos, a quien preside la Federación Deportiva Provincial, a quien preside la Federación Provincial Estudiantil, y a todos los dirigentes deportivos que juntos contribuyen a engrandecer la provincia de Sucumbíos. Mi saludo también a quienes han participado el día de hoy y que lo han hecho de buena manera, porque la experiencia en la dirigencia deportiva creo que les da ese derecho de participar y de contribuir a la creación de una buena ley. Creemos que eso es fundamental y que la Asamblea Nacional, esta Asamblea Nacional, esté en el camino correcto, construyendo junto a los ciudadanos, junto a los dirigentes, a los que saben, junto a los deportistas, una ley sumamente importante. Ya lo dijeron algunos colegas asambleístas. El deporte es salud, pero el deporte, bien aplicado y bien concebido, creemos que previene todo tipo de enfermedades y que le ahorra al Estado ecuatoriano. Yo debo observar más bien algunos gobiernos de turno que han sido mezquinos con el deporte, que se han preocupado de otras cosas menos importantes y han desatendido esta actividad tan importante que, como dije, le ahorra recursos al Estado ecuatoriano cuando la gente practica el deporte, cuando hace lo que verdaderamente le gusta. Y quiero resaltar también ese trabajo que hicimos dentro del Grupo Parlamentario de Masificación y Apoyo al Deporte. Allí, con Sebastián Cabezas, perdón, con Sebastián, ya me olvidé el apellido, a la cabeza, presidiendo este grupo. Y todos los compañeros que participamos de una manera responsable, que participamos en este grupo parlamentario, con muchos sacrificios, sí, porque teníamos que madrugar, porque teníamos otras actividades que cumplir como legisladores, pero que allí estuvimos presentes para trabajar junto a varios dirigentes de varias disciplinas deportivas, junto a exdeportistas, junto a deportistas, para entregarle a la Comisión de Salud un proyecto de ley para que el deporte ecuatoriano funcione y funcione bien. Ese era el objetivo, y yo creo que ese es el objetivo fundamental que persigue esta reforma a la ley del deporte. Creo que las políticas deben ser claras para que aporten desarrollo mental y físico a todos los ecuatorianos. Y alguien decía, a veces al deporte se le deja en segundo plano, pero cuando deportistas le dan estos logros que le han dado nuestros deportistas al país, allí sí están para ponerles la medalla o para entregarles un reconocimiento cuando muchas veces lo han dejado a esta actividad relegada. Y eso es lo que sucede. Y eso es lo que hemos venido reclamando en diferentes provincias del país, sobre todo aquí en Sucumbíos. ¿Cómo puede ser posible que nosotros como legisladores estemos reclamándole al Estado Central que se le paguen los sueldos a quienes laboran en las federaciones deportivas, que se le entreguen los presupuestos a tiempo? Creo que es un deber, tal como dice la Constitución del Estado ecuatoriano, de entregar a cada sector público, a cada institución que conforme al Estado ecuatoriano, los presupuestos que se merecen. Y así es como se ha venido poco a poco matando a las federaciones deportivas, cada vez reduciéndole los presupuestos, no solamente en época de crisis, sino también en otras épocas, porque como dije, se han privilegiado otras cosas, menos esta actividad fundamental. Y es en Sucumbíos donde se han formado grandes deportistas, como hoy están hablando, por ejemplo de Richard Carapaz. Richard Carapaz se formó en la provincia de Sucumbíos, aquí, Jonathan Narváez, los hermanos Cepeda, que le han dado tanta gloria a su corte dada a este país, pero que lamentablemente ese esfuerzo que han dado tanto dirigentes como deportistas no se ha visto retribuido en los presupuestos por parte del Estado ecuatoriano. Y no solo en el ciclismo, tenemos también en lo futbolístico, en el atletismo, tenemos grandes representantes. Aquí se formó Toño Valencia, aquí se formó Fidel Martínez, aquí se formaron los hermanos Bolaños, y en fin, una gran cantidad de Carlos Peña, que hoy mismo está militando ya en clubes importantes. Aquí se formó Ángela Tenorio. En fin, pero cuando vemos que no hay el respaldo y el apoyo de los gobiernos de turno, ¿qué pasa con las federaciones deportivas? Sucede que los deportistas lo que hacen es irse a otras provincias a representar a otras provincias porque allá les dan el apoyo necesario porque tienen a lo mejor mayores presupuestos. Y qué ironía de la vida. Sucumbíos, la provincia que produce petróleo, la provincia que le entrega grandes recursos a este país, sin embargo, nos vemos cada vez más reducidos en los presupuestos para la práctica deportiva. Hace algunas semanas estábamos en el cantón Sucumbíos, en la parroquia del playón recibiendo recibiendo a nuestros ciclistas que participaron en Italia, que participaron en la Vuelta al Ecuador y que de allí es el campeón de la Vuelta al Ecuador del año anterior. pero lamentablemente tenemos unas carreteras pésimas que claman las autoridades de ese cantón para que los deportistas tengan mejores vías para practicar el deporte y es la entrada a la provincia de Sucumbíos, límite con la provincia del Carchi, pero que realmente no ha habido la tensión de vida en lo vial y que no tienen las condiciones necesarias para practicar el deporte. En el Ecuador y en la mayoría de países el deporte es el eje fundamental que debe ser explotado al máximo. Como hemos visto en los últimos años nuestro país tiene más referentes no sólo en lo futbolístico sino también en otras disciplinas como he mencionado como el ciclismo el boxeo el atletismo pero no se ha brindado el acompañamiento respectivo tanto económico y hasta moral. La inversión que el Estado debe realizar en este ámbito debe ser canalizada de una mejor manera para que contribuya al desarrollo sustentable teniendo un efecto positivo en el cambio social que todos perseguimos. Las tres principales aristas que encuentro en estas reformas son los niveles de desarrollo desde lo formativo hasta el de alto rendimiento que afectó gravemente a los clubes deportivos por su diversa funcionalidad dado que los profesionales podían estar en un club de nivel formativo y tener alto rendimiento por lo que esto impedía el proceso de constitución de dichos clubes ya que debían especializarse en formativos o de alto rendimiento. Otro aspecto es el deporte considerado como una herramienta educativa la federación provincial estudiantil de sucumbíos mediante algunos aportes que se han entregado a la comisión destaca la importancia de incluir la recreación del deporte mediante festivales deportivos estudiantiles a través de instituciones provinciales y nacionales obviamente con el apoyo económico por parte del gobierno esta iniciativa por el momento en esta reforma se encuentra muy dispersa y no de manera puntual por lo que considero que se debe especificar este tipo de eventos por otro lado si hay que felicitar la inclusión que se ha realizado en la sección 3 sobre las pensiones de estudio y entrenamiento esto es fundamental porque es una motivación para nuestros deportistas desde temprana edad y que les permita a la par de que practican su disciplina deportiva seguir estudiando y seguir avanzando en sus estudios la educación la adecuación a la normativa internacional es otro aspecto fundamental respecto al deporte olímpico paralímpico sordo olímpico y profesional un tema que tanta falta hace al país le pido por favor concluyendo con su intervención muchas gracias gracias presidente termino como mencioné tenemos tantos deportistas que pudieran llegar a grandes instancias a nivel internacional pero que no se ha tomado en cuenta respecto de la inclusión respecto del apoyo respecto de la entrega oportuna de los presupuestos yo quiero valorar las aportaciones que han hecho el día de hoy los diferentes dirigentes y pedirle al presidente de la comisión que recoja los aportes valiosos en cuanto a mi persona como asambleísta estaré haciendo llegar por escrito mis aportes y quiero sostener que se mantengan las federaciones estudiantiles las federaciones deportivas provinciales y de esa manera potenciar el deporte formativo porque allí están los semilleros del deporte muchas gracias asambleísta Alarcón gracias presidente muchas gracias a usted tiene la palabra el asambleísta Jacinto Espinoza asambleísta buenas tardes bienvenido bienvenido